Cualquier cosa que alguien diga fuera de la investigación es especulación, es fantasía, es sensacionalismo. Vemos ya la declaración del vocero de Perú Libre, Gualdemar Serrón, desde las afueras del Parlamento Nacional. Que lo que dijo vamos a escucharlo. Yo invoco a ser más responsables en cuanto a la información que se tenga. Fíjense, se trata de una presunta información de una aspirante a colaboración eficaz. Y ya algunos medios han sacado como si el presidente estaría sentenciado, como si el presidente hubiese cometido sin antes hacer la investigación. Una vez más le digo, dejemos que el Poder Judicial haga su trabajo y más bien es deber de la prensa denunciar. ¿Cómo es que salen estos documentos que están en investigación? O sea, se ventilan, ese tráfico de influencias debe acabar en el país, ¿no? Porque seguramente algunos tienen el privilegio de tener la información y lo sacan como primicia. Y ustedes están pues en segundo plano. ¿Le ha consultado usted al presidente en la reunión que ha sostenido con él esta mañana sobre este tema? Nosotros hemos hablado del tema de la investidura, estos otros temas no hemos tocado. ¿Cómo analiza la presencia de personajes como el señor Samir Villaverde, por ejemplo, el señor Bruno Pacheco, que son sindicados? Con lo mismo que siempre les voy a decir, está en investigación. Cualquier cosa que alguien diga fuera de la investigación es especulación, es fantasía, es sensacionalismo, protagonismo, que en nuestra patria ya debe acabarse.